Hola amiguitos, vamos a jugar a la demo de FIFA 18, lo que le encanta a todo el mundo, el FIFA 18, que el año pasado vendió 20 millones, mientras su competidor de Konami vendió un millón de copias. Bueno, vamos a analizar lo que dice la gente que es el mejor juego de fútbol, y vamos a desmentir lo que dice la gente. Yo todos los años me compro FIFA y me compro FIFA, pero este año FIFA ya no me lo compro, porque es lo mismo. Uno del año pasado, un buen producto. Las caras de Casimiro no la han tocado, y esto que es partner de Real Madrid. Casimiro una cara ficticia, Asensio cara ficticia, Lucas Vaz cara ficticia, todos estos caras ficticias. Por ahí empezamos. La jugabilidad, FIFA 17, FIFA 16, la misma. ¿Qué cambia? Cristiano Ronaldo más detallado, sus movimientos, y vamos a jugar contra la máquina, pero habíamos jugado contra la máquina en nivel difícil, que creo que era el clase mundial o legendario, clase mundial o legendario, era el de FIFA, para que me confundo muchas veces con el del PES, ¿vale? Lo he puesto en el más difícil, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Vamos ahí viendo que iba a perder el partido. Claro, yo no miento a nadie. Yo le pongo aquí un partido fácil, en nivel fácil, para que todo el mundo vea, hostia, que tío, que FIFA, que le metes a la máquina, 10 goles, que bueno eres, que eres una máquina, Dani Garbán, eres una máquina jugando, el FIFA, ¿cómo metes goles? No, voy a poner la verdad, pierdo, ¿por qué? Porque pasa igual que el año pasado, jugabas contra la máquina, dominabas el partido, tirabas 20.000 veces a puertas y no era gol, y llegabas a la máquina y te metías un gol, y el jugador de la máquina se te iba como quería, pero vamos a ver qué clase de fútbol es, que me explica a mí que qué clase de fútbol es ese, vamos a ver, ¿cómo que yo tiro? Lo mismo el partido, que lo voy a ver, mi juego no es el juego de los niños, los niños ratas, los niños ratas, los niños ratas, el balón, de cuando hago un regate, pero me gusta ir haciendo cosas, ¿vale? Me gusta ir jugando a juegos de toques, como hago por ejemplo con PES, pero este, esto es FIFA, esto qué clase de fútbol es, los muñecos los veo yo más cariños todavía, los muñecos que no comen, no sé, los veo muy cariños a los muñecos también, el estadio si es verdad, estadio muy bonito, muy bonita la presentación, precioso, el himno de Real Madrid precioso, una presentación muy bonita del estadio, pero también en el estadio, si comparamos con PES, están más currados, más detalles en el vestuario y todo, ¿vale? Vemos, voy dominando el partido, esto lo estamos viendo, domino el partido, yo domino el partido, yo domino el partido, venga vamos a entrar al área, el año pasado pasaba lo mismo, ibas tú con el balón, la defensa te defendía, va a ser, otra vez sabemos, fue un segundo partido y me como la defensa, ¿vale? Eso era mucha gente que se quejaba, que decían que la máquina, que era complicado jugar contra ella, en los niveles difíciles, ¿vale? Pero es lo que iba diciendo, vemos un partido que en verdad no estoy yo dominando mal partido, te está dominando el Manchester City y te está goleando, ¿no? No me está dominando ni goleando, mira, ¿cómo me toco? Lo estoy tocando, ¿no? El toque este no lo veo realista, es que toque de balón, no lo veo realista, es que no veo ni los movimientos de los jugadores realistas, venga centro, pero que mierda centro ese, ¿eh? Que mierda centro ese, pero no veo, hay un buen centro, y que llevo jugando al FIFA, estamos hablando que llevo jugando desde los años de... A veces mi primero que salió, pues, PlayStation, PlayStation sería el primero que jugué yo, ¿eh? Vemos, has visto, yo tiro a puerta, y el portero me la para, tiré yo a puerta, ¿no? Pero es que, vamos a ver luego una jugada, como es, sale, coge y nomás con un balón y ya me traigo. A ver, si yo estoy dominando todo el partido, yo estoy jugando mejor, ¿vale? Vemos, mira, es un fuera juego con una casa, se hubiera visto, ¿no? El juego, ¿no? ¿Cómo es que ellos me marcan un gol en el primer tiro que me tiran? Ya lo vamos a ver bien. En el primer tiro que me tiran, mira, y el tío encima que está fuera juego, que es lo más bueno, que es que el tío está en fuera juego. Yo creo que solo tendría que mirar el este, tirar la línea de fuera juego. De este juego no le veo realidad ninguna. Yo a este juego le veo un juego arcade, para niños. Este juego es para niños, la verdad. Para niños, que luego se meten en el Ultimatum. En el Ultimatum compra sus sobrecitos, con paliza abriendo sus sobrecitos, como este colecciona cromos. ¡Oh, qué bonito el sobrecito! Se busca luego su muñequito a estos que corren mucho por las bandas. Pero es que veo una comparación del pro, que he jugado al pro. La realidad del partido, que parece que estás en un partido de verdad. Nada más que la destruidad del balón, como cae el balón, como cuando se entra, cuando tira, los movimientos del jugador. Pero yo que veo FIFA, de verdad. Es que esto es una pena. Es que te están vendiendo un mismo producto del año pasado. Es que esto es como... Si te... ¿Te van a cobrar 75 euros por este juego? Pero si yo tengo el año pasado, ¿por qué me voy a cobrar este año? Si es lo mismo. ¿Qué cambia? Que la historia de punta es diferente. Y que a Cristiano lo han puesto muy detallado. Pero luego los otros jugadores no... Gráficamente no han detallado. Pero vemos que gráficamente es igual que todos los años. Yo veo que gráficamente veo... Yo no veo la mejora. Yo veo la mejora del año pasado igual. No hay mejora ninguna, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que... Esto es como si te vendiera un DLC a 75 euros, ¿vale? Lo que va a hacer este año FIFA. Y bueno, lo que lleva hace años FIFA. Este año es lo que lleva haciendo ya muchos años. Vendiendo todo un DLC de 75 euros. Que es lo que te hacen. Le cambia la camiseta, ¿eh? Y dice, un juego nuevo. Es igual que el año pasado. Yo es que... Os pongo un vídeo del año pasado. Del FIFA del año pasado. Y es que es lo mismo. Que es lo mismo. Que es igual. Y para colmo, mira como el juego. Que luego van a tirar un penalti. Incluso lo van a fallar. ¿Cómo te explicas todo esto? Pero mismo, las caras son iguales. No las han retocado. Iguales del año pasado. Es que no han tocado ni ganas de juego. Han tocado esto ahora. Que le doy aquí al cambio. Uy. Le doy al cambio. Y ahí se hace el cambio. Ahora, ¿cómo está el cambio? Uy. Que no verá más grande. Es que eso es impresionante. Esto es que a mí me da. Uy. Se ve ahí citando. Eso es. Eso es ya. Eso es ya. Eso es ya. Bueno. Esto. Ahora luego sabrán los youtubers estos que tienen. Que no quiero nombrarlo. Que tienen muchos, muchos seguidores. Y hablarán de que. O sea. Ya estamos aquí con el nuevo FIFA. Mamma mía. Que maravilla. Toma. Venga. Te doy. Monedas gratis. Monedas para todo gratis. Venga. Monedas. Vamos gratis. O compras tus monedas. Uu. Uu. Carta. 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 Como un personaje. Como muchos youtubers de esos. Que no engañan. Pero no hablan la realidad. Porque eso es fijaros. Y os digo una cosa. Y que no engañan más. ¿Vale? Esos youtubers que tienen un millón. ¿Vale? De seguidores. Cobran. Aunque ellos lo nieguen. Cobran. ¿Vale? Y esto lo quiero yo destapar. Cobran dinero. Claro que le pagan. Le pagan. Le pagan. Le pagan electrónica. Y aunque digan ellos que es mentira. No, no, no. Si le pagan electrónica. ¿Por qué? Porque. Se ahorran más. Que publicitando el juego. Por ejemplo. En una cadena de. De televisión. ¿Vale? Es decir. ¿Qué les supone. Pagarle a un tío. A un youtuber. 6.000 euros. Que los cobra. Codio que los cobra. Un youtuber. De estos. Que tiene. Un millón de visitas. Hoy de inscripción. No le. No le. Le. No le sale. Nada. Como si. Tiro. Cinco céntimos. Le conviene. Eran los tíos. 6.000 euros. Y por eso. El tío. Te vende el juego. Que es de maravilla. Y aunque te digan. Los youtubers. Estos que te están engañando. Estos que te engañan. Estos que te digan. Estos que tienen muchas visitas. De que. De inscripción. Que no cobro. Que no cobro. Que no cobro. Yo no cobro nada. Chicos. Yo no cobro nada. O están. Engañando. Engañando. Cobran dinero. Por la publicidad. Que le hacen al juego. Vale. Se ponen en contacto. Con ellos. Y os dicen. Mira. Se me lurito. Se me lurito. Todos los meses. Me promociona. A todas las horas. El juego. Quiero ver. A todas las horas. Que hablan. Que mi juego es mejor. Que la competencia. No vale para nada. Claro. Eso. Y esto. Es realidad. Yo que pasa. Que yo como no cobro nada. Y tengo el canal. Porque me gustan los juegos. Y para sacar la verdad. Y la realidad. Para que no engañen nadie. Vale. Yo os digo. Que FIFA. Es lo mismo que el año pasado. Es que es lo mismo. Es que lo estamos viendo. Es lo mismo. Vale. Y así. Que te salgan. Los youtubers. Estoy diciendo. Uh. Las cartas. Hostia. Como se ve. Como se ve. Como se ve. Que viene. Que viene. Que viene el jugador. Que viene el jugador. Que viene el jugador. Que emoción. Que emoción. Vale. Para un. Para un niño. Un tío como yo. De 35 años. Que nos gusta. Los juegos de fútbol. Y nos gusta el fútbol. De verdad. Yo quiero un juego. Que me aporte. Fútbol. Yo que coño. Quiero. Un sobre. Y un pegoletra. Eso. Para un sobre. Me voy al estante. Y me compro. Un paquete de cromos. Y un árbol. O no. O no. Y Chaco. En la pegatina. Digo. Hostia. Me ha tocado. En mi sobre. De. En mi sobre de cromos. Que no digo marca. Por cierto. Que lo habéis visto. De cromos. Uuuu. A Cristiano. Madre mía. Por lo mismo. Hacen estos youtubers. Uuuu. Me ha salido. Toma chicos. Chicos. Vamos a hacer. El pedazo de equipo. Ahora. Venga chicos. Toma. 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 Un toti. Me ha salido un toti. Un toti para esta gente. Un tío que es muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Vale. Y luego tiene muchos seguidores. Claro. Engañan a los niños. Que no saben los pobres del fútbol. Lo engañan. Le vende la publicidad. Incluso la. Las casas comerciales. De. De. Publicidad de juegos. Que te hablan de juegos. Vale. Se ponen en la revista. FIFA. El mejor juego. Pez. No tiene licencia. Y yo os digo una cosa. Para toda otra vez. Pero el que diga. Que Pez no tiene licencia. Es. Un mentiroso. Que no viene Real Madrid. Un mentiroso. Tiene. Los derechos de FIFA Pro. Es decir. FIFA Pro. Son los derechos de los jugadores. Vale. Vienen todas las caras de los jugadores. Muchísimo mejor. Vienen todas. Que pasa. Que no viene licenciado. Eso no pasa nada chavales. Cogeis. Si tenéis Playstation 4. Ordenador. XBOX no. Pero en Playstation 4. Tu USB. ¿Vale? Lo mete en el ordenador. La compañía que se dedica. A ser. A ser. De esto. ¿Vale? Pues lo mete en un USB. Y te bajas hasta las equipaciones. Y en 5 minutos. Lo mete en la play. Y lo hace. Licenciado. Incluso. Mejor licenciado. Que si veniera de fábrica. Pero lo oscuro. Todas las equipaciones. Todo perfecto. Las fotos de entrenadores. Los estadios. Todo perfecto. Igual. Todo. Licenciado. Al 100%. ¿Vale? Pero mira. Ahora falla un penalti. ¿Cómo te aplica tu esto? Por eso chicos. No os creéis mal lo que os venden. El producto que os están vendiendo. Mirad lo que estáis pagando. Porque si estáis dando el decreto. A una compañía. Que os está engañando. Es que os está engañando. Es que os venden el mismo producto. ¿Vale? No pagáis tanto dinero. 75 euros por el mismo producto. Esto es un DLC. Bueno chavales. Muchos saludos. Gracias a todos. El que vea este vídeo. No os digo que me deis un like. Porque yo no te voy a buscar. Si queréis dármelo. Me lo dais. ¿No? No pasa nada. Yo solo quiero. Ponar mis vídeos. Y dar la realidad a la gente. Hasta luego.